Yo voy a editar el curso, voy a ser profesor, vamos a concurrir en la semana dos días, martes y jueves, y va a ser de 8 a 10 de la noche, buscamos ese horario para no implicar algún problema en el trabajo o en la escuela. Y bueno, lo que se va a dar en el curso, ya hicimos uno anteriormente, en el 2019, antes de la pandemia, de las mismas características, que es de mecánica base de moto, donde se va a conocer el funcionamiento entero de la motocicleta, ya sea del motor o su subsistema, que sería lo que es frenos, luces, amortiguación, para que la moto funcione correctamente. Y también vamos a hacer mucho hincapié en el mantenimiento de la moto, donde podemos nosotros diagnosticar la falla y repararla también. Eso también se va a dar en el curso, y vamos a dar mucho lo que es teórico y también mucho práctico, para que de las dos maneras podamos llevar adelante y comprender bien el curso. Bueno, yo por parte de la municipalidad voy a agradecer, obviamente, la predisposición de la Asociación de Mecánicos. El año pasado, cuando estábamos finalizando el curso que se había dictado, habíamos comentado y nos habíamos comprometido que, a partir de este año 2022, queríamos seguir apostando y colaborando para que se puedan llevar adelante estos tipos de cursos. Como siempre decimos, cursos que deben aprovecharlos, porque son de carácter libre y gratuitos para ustedes, que pueden desembocar en una salida laboral para muchos de ustedes, si la saben aprovechar y lo pueden sustituir de esa manera, y si no, para seguir sumando conocimientos a lo que ya venían haciendo. Así que hay que aprovechar esta posibilidad, que la verdad que es única, no hay estos tipos de cursos de manera gratuita aquí en nuestra ciudad. Y bueno, gracias a la predisposición de la Asociación de Mecánicos y Afines, que nos brindan sus instalaciones, agradecer a Hernán que va a dictar el curso, que como bien él decía, sería la segunda parte, en realidad una continuidad de aquel que se llevó adelante en el 2019, porque había muchos chicos que habían quedado fuera por cuestiones de cupo, y bueno, cuando charlábamos un poco cuál era la idea para poder continuar, plantearon de repetir este curso nuevamente, Mecánica Base de Moto, para poder satisfacer la necesidad de aquellos chicos que habían quedado afuera. Y bueno, como recién charlábamos un poco antes de iniciar la nota, la idea de arrancar en esta fecha era para ver si podemos, después de julio, agosto, comenzar con otro curso, que están terminando de definir más o menos cuál sería la temática, pero bueno, la idea es que todos, tanto en la parte de motos, como lo que se tiene pensado hacer en automóvil, también todos los puedan usufructuar de la mejor manera, así que agradecer también a ustedes, porque sin ustedes este curso no se podía llevar adelante, vuelvo a repetir, que lo sepan aprovechar, que lo puedan capitalizar de la mejor manera, reiterar el agradecimiento a la Asociación de Mecánicos, y bueno, la satisfacción del gobierno nuevamente por cumplir, como siempre decimos con la palabra empeñada, de poder seguir apostando a este tipo de capacitaciones, que en definitiva a la larga pueden beneficiar a todos ustedes, porque pueden ser salida laboral, como siempre decimos, ellos no los ven a ustedes como competidores o como competencias, sino como colegas, porque trabajo hay, sabemos que trabajo hay en demasía, puedo tal vez hablar hasta con conocimiento de causa, o sea que si se ponen en la idea de que esto puede llegar a ser una salida laboral, no hay duda que lo van a poder hacer, así que nuevamente muchas gracias, y bueno, nos veremos si os quieren en el transcurso del curso, y cuando esté finalizando, haciendo la entrega de diplomas como hacemos habitualmente, así que muchas gracias.